Empieza la batalla y entro con estilo Vengo yo tranquilo a matar este pupilo Bienvenido, hola tú eres Dao Lástima que no pasaste el primer round El primer round como más triste ignorante Porque se ve que este merece un implante De cerebro como ahorita de siempre yo No me ganas vos, ni creo que el resto No creo que el resto, pero peso con mi rima Te estoy partiendo el culo y no estoy en la tarima Sabes que te pico como una mamba Que no dirías que te masaría aquí en Diriamba Aquí en Diriamba, me veniste a partir el culo Y salió tu mamá, en esto vengo muy fenomenal Veniste para tu asiento el culo y yo te lo partí acá Típico mi hermano de un rapero que no sabe Tú sabes que te voy a matar y sin la clave Porque tú sabes que tu comecable saca a mi mamá La vieja confiable La vieja confiable, en esto vengo puto Infierno a un desmadre Me vas a ganar, vete a la madre No hay falla puto Porque yo te refiero la concha de tu madre La concha de tu madre, no ¿Quién lo diría? Te estoy matando tranqui y sin poesía Porque no soy poeta, yo soy rapero Soy sincero y te estoy matando mi hermano Casi todos los días Casi todos los días Es la primera vez que rapeamos hoy en día En esto vengo certero, en esto no lo dejo Como se ve que estoy matando a este puto pendejo Este puto pendejo, pero aquí yo me empeño Tú sabes que de las rimas aquí yo soy el dueño Tú sabes que yo me empeño Estoy así tranquilo porque estoy rapeando con sueño Sueño, aquí se desempeño Pero en este perro, a este perrito yo lo empeño No me dan nada, ni siquiera Un hipote, por una mierda como vos Sin bigote Ah, sin bigote Pero no te asombres Este bigote es porque soy hombre Hermano, ¿me entiendes? Que esta rima reclama No le salen los bigotes a esta puta dama A esta puta dama me salen los bigotes Yo me los corto como corto tú a corte En esto vengo como yo te mato Llámate a este gato Tiempo Ok jueces En 3, 2, 1 J-Boy Siguiente batalla